a más información y más cifras de este matrimonio que ha salvado literalmente al pueblo. ¿Cuál era la intención del régimen salinista neoliberal? Y volvemos a ser muy aquí muy insistentes en lo pedagógico, de entender de una forma muy bien, muy clarificada, que ese régimen salinista neoliberal está o forman parte de ese régimen salinista neoliberal. Los medios de comunicación, sin duda alguna, también forman parte la oligarquía, la mexicana que tiene conexión evidentemente con lo extranjero. Forma parte, por supuesto, los intereses de Washington, los intereses del imperialismo, los intereses del gran imperio. Forma parte también el crimen organizado desde el 2006. Yo les he venido a explicar. Hay varios monólogos en donde hablo, pero hay uno en específico donde hablo completamente con respecto a esto. Cómo con Calderón el crimen organizado forma parte o empieza a formar parte ya de una manera formal, digámoslo así, de el régimen salinista neoliberal. Entonces ese régimen salinista, todas esas cabezas de las que les estoy hablando, eran los que querían que no se estableciera un matrimonio entre ese líder político, ese líder social y el pueblo. O sea, ellos se entendían muy bien porque no son tontos. Lo que pasa es que a veces, por supuesto, que hay dentro de esta clase política muchos limitados, muchos limitados, muchos limitados, lo digo con todo respeto, muchos limitados en la cuestión intelectual, ¿no? Entonces, y pensamos que toda la clase política y todo el régimen son ellos y por lo tanto ellos son estúpidos y nos podemos, los podemos pendejear y nos podemos burlar de ellos. Y yo lo he dicho, si bien está bien, yo no tengo por qué estar peleado con eso y de que yo mismo me pitorreo en otros espacios. Aquí mismo lo hago el viernes, el jueves, ¿no? Estábamos pitorreándonos Jesús Pérez Gaona y su servidor con respecto a la clase política, a Xochitl Galvez, al Fuego Amigo. Eso se vale perfecto, pero no pensemos que porque una de sus integrantes o varios de sus integrantes son muy limitados intelectualmente, políticamente y bueno, ya no se diga moralmente, ¿no? Ahí sí están totalmente destrozados, ahí sí están destruidos por completo, pero no pensemos que toda la clase política es así. Perfecta. Ellos saben perfectamente bien que si en algún momento de la historia, en algún momento de todo este recorrido de López Obrador para la transformación del pueblo había un enlace espiritual, había un enlace matrimonial entre ese líder social, ese líder político y el pueblo, iba a ser muy complicado destruirlo. En principio a él como líder de ese proyecto transformador y una vez llegando a la presidencia de la república, pues era iba a ser muy complicado arrebatarles el poder porque el pueblo ya había, en ese momento iba a estar convencido como lo está, de que la transformación es la única manera en que este país puede seguir adelante, no se puede fundar una patria nueva, que también hay un monólogo con respecto a eso. Entonces a lo largo de mucho tiempo, cuando cuando se comete el fraude del 2006, la intención que tenían este régimen y que utilizaron ahí tuvo un protagonismo muy fuerte de todas esas cabezas que les he dicho siempre que forman parte de ese régimen, jugó un papel bien importante el lo que llamamos los medios del gran capital o los medios hegemónicos. Ellos se encargaron de desaparecer a López Obrador, que lo que ellos estaban deseando con todo su alma, con todas sus fuerzas era totalmente la muerte política de López Obrador. Entonces, ¿cuál es? ¿Cómo ha avanzado? Es algo muy importante. ¿Cómo ha avanzado este proceso de transformación en la conciencia colectiva, en la memoria colectiva, en la concientización de las personas del pueblo que antes los medios de comunicación tenían esa facultad de matar políticamente a los que se pusieran en su contra o a los que amenazaran sus intereses? Y entonces en ese momento todavía en 2006 el poder de los medios de comunicación era muy fuerte, de tal manera que si efectivamente lograron desaparecer de la escena mediática a López Obrador lograron y ellos pensaron que habían matado políticamente a López Obrador al no meterlo en ninguna de sus noticiarios, porque lo que decía López Obrador, aunque ya empezaba a tejer el pacto para poder levantarnos y transformar al país y que lo hizo de una manera tan fina, tan delicada, pero tan contundente y tan estratégica, el ir justamente uniendo los hilos, el ir tejiendo la transformación con el México más profundo y al desaparecerlo de la escena pública, mucha, mucha de la gente, sobre todo de la clase media, dejó de ver a López Obrador en las pantallas y entonces esto generaba dos cosas. Una que previo a la desaparición del personaje de López Obrador, previo a eso, había habido una campaña muy negra y muy sucia durante las elecciones, el peligro para México, el que íbamos a hacer Venezuela, toda esta campaña totalmente sucia que había sido pagada por los poderes fácticos, por los empresarios y por el otro lado, una campaña de ridiculización y también de satanizar los actos de resistencia civil después del fraude electoral. Entonces, para el momento en el que ya termina el proceso, Felipe Calderón toma protesta y se empieza, se impone como presidente de la República, por supuesto, un presidente espurio, un presidente ladrón, un presidente que se robó la elección presidencial, que se robaron para él la elección presidencial. Eso es importante. O sea, no es que él se la haya robado, sino que los poderes fácticos, las televisoras, los empresarios le dieron la presencia de la República, lo impusieron. Bueno, para ese momento ya había habido varias campañas, la de la campaña electoral, la del desprestigio y el de prácticamente pues satanizarlo, el decir que el bloqueo a reforma iba a ser un bloqueo que iba a generar desestabilización, que iba a que los mexicanos nos teníamos que unir. Se acuerdan de esas campañas? Para los más informados, seguramente sí se acordarán como incluso había, hubo comerciales de artistas. Se mencionaba en las en los en la radio y en la televisión que México era uno, incluso muchos de las televisoras y de la radio portaban banderas de México, portaban algún distintivo que era como el distintivo anti AMLO, que era como el distintivo México es uno, no permitas que nos dividan. Toda esta campaña fue muy fuerte para ese momento. Cuando ya Calderón toma protesta, es el presidente de la república. López Obrador se enfrenta a otra gran campaña sumada a todas estas que ya acabo de decir, que es la del olvido. Creo que esa es la más la más la más fatal, la más fuerte, la más contundente. Lo peor que le puede pasar a una persona, a un líder social, a un líder de opinión, a cualquier persona que aspire a cierta posición de influencia, pues es que no hable de él, que pase desapercibido. Y en la política eso es la muerte política por completo. Entonces le aplicaron a López Obrador unas dosis de muerte política impresionantes, de tal forma que mucha gente que apoyaba el movimiento le pidió a López Obrador. Yo ya lo he dicho mucho ya en decir este resentido, ahí va de nuevo a fregar, pero es que es importante porque eso es una memoria. Esto es una cuestión de memoria histórica. Carlos Monsiváis, Genaro Villamil, entre otros. Genaro, por cierto, hay que decirlo, pues era alumno, no era un alumno, era un aprendiz de esa generación de intelectuales, de esa generación de personas cercanas a uno de los intelectuales más importantes, que ha existido en el país en su historia, que es Carlos Monsiváis, era en ese momento todavía un alumno en formación de Carlos Monsiváis. Y ellos firman en la jornada, que esto también no se recuerda, un documento en donde le exigen a López Obrador terminar con el bloqueo a reforma. Le piden, muy en sintonía con la campaña de la unidad, por supuesto, los argumentos eran otros, pero al final el resultado fue el mismo, una exigencia por parte de la izquierda intelectual a López Obrador, por terminar con el bloqueo de reforma. Bueno, la presión era muchísima para ese momento y las campañas habían sido terribles hacia externos, pero también hacia lo interno. A lo mejor, y hay que decirlo con intenciones completamente distintas, no la intención de los grandes medios que forman parte de ese, de ese régimen genocida, de ese régimen asesino, de ese régimen ladrón corrupto, pues no eran las mismas que de Carlos Monsiváis o que de Genaro Villamín, pero al final provocaban una presión hacia el interior del movimiento y por supuesto hacia el exterior. Bueno, el presidente López Obrador recibe de todos lados una dosis fuerte de muerte política y la más contundente fue la que se instaura una vez iniciado el sexenio de la muerte de Felipe Calderón, donde se desaparece muchas de las clases medias. Fíjense esto que les voy a decir muchas de las clases medias que votaron por López Obrador en 2006 y que incluso lo apoyaron de una u otra manera en la resistencia por el fraude director. Una clase media que sigue existiendo. Claro que existe. Creo que se ha fortalecido esa clase media, una clase media muy consciente, una clase media muy politizada. Yo puedo decir que muchos de los que están viéndome ustedes resentidas y resentidos forman parte de alguna forma de esa clase media que es consciente, que es muy progresista, que es obradorista, verdad? Que se matrimonió con López Obrador, por decirlo así, no? Que además es el título central de nuestro de nuestro monólogo. Bueno, mucha de esa clase media muy consciente en el todavía dependiente, pero ya estaba en divorcio con los medios de comunicación, pero todavía había cierta relación, todavía había cierta convivencia entre esa clase media consciente con la televisión, con la radio. En el momento en el que desaparece López Obrador. De la de la escena del espectro electrónico de los medios de comunicación, aún apoyando a López Obrador empiezan a perder la pista de dónde estaba ese líder por el que habían votado y por el que apoyaban y seguían apoyando todavía en el tiempo de la resistencia. O sea, la desaparición de López Obrador de los medios de comunicación trajo la tristeza, la desilusión de mucha clase media muy consciente que todavía para ese entonces tenía cierta relación con los medios electrónicos, con los medios comerciales, con los medios hegemónicos. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que fueron perdiendo el interés en el movimiento. Se desilusionaron de cierta forma de la política. Pensaron que López Obrador los había traicionado, que se había desaparecido y eso no era cierto. López Obrador seguía. Lo que pasa es que los medios lo habían matado políticamente y mediáticamente. Entonces es muy importante este este movimiento. O sea, esta parte es bien importante porque lo hicieron de una forma muy estratégica. Estos miserables lo hicieron de una manera muy estratégica, muy, muy bien hecha. Entonces, ¿qué pasa? Que esa que una parte de esa clase media que había apoyado López Obrador le da la espalda, no ni siquiera por la guerra sucia de la campaña y después de la reconciliación y de la unidad le dieron la espalda porque pensaron que López Obrador los había traicionado y los había abandonado porque los medios ya no pasaban ni en una sola imagen. Bueno, tenían prohibido pasarla. Aquí quiero hacer un paréntesis. No fue algo que a mí me contaron, fue algo que yo viví, que yo pude ver, constatar en una ocasión en Foro TV, en este espacio, en este canal de noticias. Había habido una junta editorial y habían mandado a unos reporteros a cubrir, porque si los cubría, o sea, si había cámaras de Televisa en muchos de los mítines de López Obrador y tomaban la escena, tomaban la imagen. Cuando llegaban las mesas editoriales para decidir qué noticias iban en qué noticiario y los que estaban ahí, los que habían ido a cubrir lo de López Obrador y decían pues tenemos el mensaje, la nota de las actividades de López Obrador y el y ahí el el director editor, que no voy a decir su nombre, pero no lo voy a quemar. Este es que hay mucha gente que no que no quemó porque yo sí tengo madre. Yo no soy como ellos. Paz, déjenme las imágenes de López Obrador, pónganme la imagen por acá. Hay muchas cosas de muchos periodistas, de muchas personas que hoy le pegan muy fuerte a la 4T, que yo conozco incluso de sus vidas personales, cosas fuertes, que no me atrevo a decir porque yo sí tengo una educación, porque yo soy un periodista que no no me gusta hacer e irme con las cosas privadas de las personas para fregarlas, aun cuando pueden puedo fregarlas y por eso no digo el nombre de la persona, pero una persona, un un que hoy está activo, o sea, sigue su trabajo de comunicación y yo también no soy tonto, no? Yo sé que él pues también recibía órdenes de más arriba, pero lo que yo decía no se revelan porque son se hicieron, son como zombies, eran son como zombies. Estos periodistas comunicadores y reporteros se convierten en zombies muchas veces por necesidad para no perder su trabajo de por sí precario para no perderlo. Bueno, ese juicio lo lo hará el pueblo y lo harán ustedes. Y entonces esta persona, pues cuando le decían oye, tenemos esta estas imágenes, tenemos este reportaje o esta nota que nos mandaste a cubrir, él decía no López Obrador no va. Entonces ya oye, pero para qué nos mandaste entonces? Entonces había una consigna de desaparecerlo. Bueno, mucha de esa clase media, mucha de esas personas que apoyan al presidente lo empezaron a no apoyar, porque pensaron los medios de comunicación. Les hicieron creer al desaparecerlo del espectro mediático que López Obrador se había rendido y los había traicionado. ¿Saben quiénes nunca se convencieron de eso? Que a veces es algo de las cosas más maravillosas de esta transformación. Que el México profundo, los pobres, los más desposeídos, los más desprotegidos. Ellos nunca, nunca creyeron que López Obrador los había traicionado, aunque no pasaran en los canales, en las noticias, en los noticiarios de la radio y de la televisión. Ellos nunca perdieron la esperanza. Qué hermoso, ¿verdad?